estos perros están a punto de atacarme miren un pato celda Ana, un perrito viejo Jack celda Ana ex, ven Jack ustedes saben lo que ellos quieren se van a quedar locos cuando vean esto fruta bomba es lo que ellos quieren ellos desde chiquitos yo tenía un fruta bomba aquí y ellos cuando eran chiquitos se metían para dentro del fruta bomba a comer fruta bomba y entonces se adaptaron a eso y ellos son fanáticos le van a la fruta bomba igual que a la carne miren no se pierdan, aquí tengo una sola mano toma celda celda te lo cogió ya miren, se pone loco Ana Ana toma Rex creo que está muy viejo ya y él no ve bien Rex toma papá Jack ven celda con una sola mano y no puedo partirse en pedacito pero en mí están viendo eso es como si fuera carne yo estoy seguro que si lo voy a entender acá la carne les doy a escoger que diga ellos cogen el toma celda toma celda les gusta más la fruta bomba que la carne y eso ellos adaptaron de niño como les dije es un fruta bomba entonces ellos les encanta eso ya se acabó ya libres vamos libres libres vamos vamos libres libres saludos muchachos